Re loca mi abuela, pero re loca, está del tomate boludo O sea, le dice la comida, le dice todo, llega, dice que lagó, no lagó nada, estaba todo lavado Empezó a tirar todo, escuchás, tira todo, empieza a golpear todo Dice que va a tirar toda la basura, está de la cabeza, le agarran ataques de locura Que son infernales, está re loca, pero re loca está, está completamente loca Es imposible vivir así boludo